Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. Y recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. El tacto de la vida, corazón, carne de primaveras. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No, por favor, no te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, no te entregues, corazón, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, no te entregues, corazón, no te entregues. No te entregues, corazón, no te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues. No te entregues, corazón, libre, no te entregues.